Música Era tan esperado que su debut no se hizo esperar, el locomat es una órtesis robótica que permite reproducir mecánicamente la marcha. El sistema está basado en el concepto de aprender una actividad específica por medio de repeticiones frecuentes y seriadas en pacientes con enfermedades del sistema nervioso central. Es una ayuda muy pero muy importante, muy muy importante en el sentido de que la máquina al ser un dispositivo robótico con exoesqueleto o con realidad virtual subvenciona en gran medida el esfuerzo del usuario para poder generar la marcha. Por tanto, en un principio la marcha puede hacer un gran porcentaje del esfuerzo, pero paulatinamente también se puede ir disminuyendo el esfuerzo de la máquina y el paciente irá acrecentando un poco lo que es la participación en la terapia. Por tanto, la máquina puede pasar de un porcentaje menor de asistencia. Catalina Salas tiene 12 años. Fue operada hace tres meses por una paraparecia espástica. Ella es una de las beneficiadas con el robot. Siento como mis piernas más livianitas y más relajadas y siento como que es muy cómodo. ¿Te gustó que haya llegado este equipamiento? ¿Qué tal? Sí, al principio estaba muy nerviosa porque por mis recuperaciones sentía que no pude subirme, pero ahora estaba muy nerviosa como nunca me había subido. Catalina, en estos momentos estamos en un entrenamiento con el Locomax, que es la máquina que viene llegando recientemente, que se compone principalmente de tres cuerpos, que es una cinta rodante, un exoesqueleto de piernas y un soporte parcial de peso. Lo que facilita esta máquina es que pacientes, por ejemplo, que tienden a un colapso por su peso o por su espasticidad, corroboremos con una marcha más fisiológica para que puedan realizar patrones que se ejecuten, movimientos que sean más fisiológicos. Mejoramos la calidad de su patrón de marcha y en este caso asistimos de alguna manera a pacientes que no puedan realizar una marcha espontánea o por sí mismos. Los ayudamos en este caso con un poquito de la fuerza de las piernas robóticas. Catalina fue intervenida quirúrgicamente hace muy poco, en agosto, y ha tenido una recuperación extraordinaria. Ni se imaginan cómo ha sido la eficiencia del equipo de Teletón, no solamente de acá de Talca, sino de Santiago, con todos sus profesionales, cirujanos y todo el equipo en conjunto, han brindado la máxima cooperación para que Catalina esté hoy en día cumpliendo una vida normal de integración y de calidad, que es el objetivo que nosotros como familia queremos lograr, porque la Teletón no es una vez al año, es todos los días, el levantar de un niño, el acostarse de un niño, eso es Teletón. La llegada del Locomat más moderno de Latinoamérica al Instituto Teletón de Talca fue gracias al aporte económico del Consejo Regional. La inversión llega a los 450 millones de pesos. Es un compromiso que tuvimos con los consejeros regionales en la Teletón pasada, donde hoy es un hecho real, y vamos a seguir ayudando a la Teletón porque es un compromiso con los niños. También vamos a ayudar a traer, digamos, el brazo robótico, se llama, ¿no? El Armeo Spring, sí. Sí, donde va a ayudar a la movilidad, o sea, a través de juegos. Siempre estas máquinas tienen una motivación a través de juegos, de objetivos, de metas que puedan cumplir los niños. Entonces, para ellos son bastante motivantes el uso de estas máquinas, como ustedes han podido apreciar. Así que, contento por los niños, que es lo más importante, que son el futuro de Chile. Los niños, independientes de que tengan algún tipo de discapacidad, ellos no tienen ningún problema hacer un aporte, y un gran aporte para nuestra nación. El compromiso del Consejo Regional se manifiesta con hechos concretos. Este es uno de ellos, y lo van a seguir siendo en lo sucesivo cada uno de los compromisos que nuestro Intendente, con nuestras autoridades, vayan suscribiendo. Porque sabemos que es la forma de ayudar, de ser un aliado real y objetivo para los objetivos que tiene al mismo tiempo la Fundación Teletón. Agradecerle a los profesionales, agradecerle a la familia, y darles un mensaje de esperanza, que aquí estamos disponibles para poder estar siempre a la vanguardia, y colaborar con la terapia, colaborar con la tecnología, y seguir poniendo a este instituto como uno de los institutos más modernos de Chile. ¿Por qué no? Y es un desafío que yo estoy seguro que con la voluntad de todos vamos a poder cumplir. El Instituto Teletón de Talca cumplió 13 años. Fue creado para mil pacientes, sin embargo, las necesidades dijeron otra cosa. Hoy existen 1.800 usuarios de diversas edades, por eso uno de los desafíos para este centro sigue siendo el crecimiento de los espacios.